Una persona está dentro, tiene un lente especial, que es, usted puede, es como un imán, se puede abrirlo así, ve, cerrado. Con usted, es un imán, se puede abrirlo así, ve, empuñen esta botella para mostrarlo a todos. Se puede abrirlo así, ponerlo como que quiera y después regresa. Es fuerte, ¿no? No hace respuesta, no. No fácil para abrirlo. Ahora la pregunta es de él, si puede usar ese Shabbat. Ahora la pregunta es de él, si no puede poner el imán en el refri, porque no, porque está por tiempo, porque está prohibido. Ahorita este, ¿qué es? Entonces, este es el ejemplo, el mejor que hay, de puede, de permitido. Este es el mejor, porque el mejor, este uso para este, para abrir y cerrar, que quiere decir obligación, este es todo el motivo de este lente, para abrir y cerrar. Ahora, cuando el segundo de abril y cerrar está permitido, ¿qué es el motivo? Este es el que usted, es una cosa que está muy importante. ¿Por qué puede cerrar la puerta? En Shabbat. Si no me mude. No, no, hablamos aquí, está cerrando la puerta. ¿Por qué abrir y cerrar? Usted confía, confía, confía para él. La respuesta es, es forma de uso, no es construir. Yo solamente uso cuando abril o cuando abril o cuando abril o cuando abril o no. Forma de uso no considera construir, es uso. También aquí, de abrirlo y cerrarlo, es forma de usarlo. Forma de usar no está permitido. Entonces, este no hay ningún asunto, ningún problema, ni humor, ni nada. después de usar este lente en el Shabrach. Pasó un problema en Cunavaca. Yo creo, yo espero que nadie no va a pensar quién es. No pensar quién es. Si usted quiere pensar quién es, yo creo que no va a escuchar esta alaja. Está bien, no pregunta quién es. Y no pensar quién es. ¿Qué pasó? Una persona vino y vio a un niño que hizo cosas que no necesitan hacer. ¿Qué hizo esta persona? Tomó al niño y le pegó un poquito. Vino el tío, el sobrino, el papá, no sé quién, para defender. ¿Qué hizo esta persona? Pegó el defensor. Sí. ¿Qué hizo esto? No. No. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? debe de que hacerlo como clase alta de cobertos si dices que si no es bindi no puede hacer en cuadrita no puede además ser práctico pero también va a pagar el que pegó el papá del niño El otro, cuando quiere defender, le pregunta buena. Si esta persona ha de pegar al niño, no tiene razón, no puede pegarlo, el niño de él, si es para educarlo, puede, el hijo de él, puede, ahorita el otro que defendió, no tiene razón, no puede defender, ¿no es así?, si es así, si pasa así, ese no es el caso, si pasa así, entonces la persona que, si él pegó para defender a él, también puede, en este caso no hablamos, porque este todos pueden, porque el papá fue del bebé, el niño de él, el otro que defendió, no tiene razón, entonces él, él pegó para defender, para pegar, para defender, puede, en este caso no hablamos, en este caso no es así, no es más de este asunto, del otro, cuando llegó, él llegó cuando no tiene razón, no tiene razón para defender, Si no tiene razón para defender, si no tiene razón para defender el otro, a la vez, tiene, tiene razón para defender, entonces el papá no puede pegar, no puede pegar, está pagado. ¿Pero crees porque pegó el niño o porque pegó el grande? Bueno, ahorita el asunto es, de pegar el grande, cuando no tiene razón, está pagado.